¿Qué tal mis queridos chafalotes? ¿Qué tal amantes del ciclismo? Hoy en esta edición del Pim Pum Pan tendremos a Eduardo Trigini. Eduardo Trigini nació el 20 de junio de 1958 en San Miguel, Buenos Aires. Es un ciclista argentino activo desde la década del 70 hasta la de 1990. Fue campeón panamericano de ruta en 1980, campeón de persecución por equipos en 1980 y 1981. Compitió en los Juegos Olímpicos de 1984. En 1980 campeón panamericano de ruta. 1982 Torre de San Juan y segundo en rutas de América en Uruguay. En 1983 campeón argentino de ruta. Luego en 1984 los 6 días de Buenos Aires con Román Germán. Después en 1987 repite nuevamente los 6 días de Buenos Aires con Marcelo Alexandre. En 1988 la ronda Uruguay sale segundo. En 1989 gana rutas de América. En 1990 tercero en la vuelta del Uruguay. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 logra un noveno puesto en la persecución por equipos. En los Juegos Panamericanos en 1978 obtiene una medalla de bronce por persecución por equipos. Los campeonatos panamericanos en 1980 gana la medalla de oro en persecución por equipos. Con Pedro Omar Caíno, con Omar Roberto Richese y con Néstor Montalbillet. En 1981 medallista de oro en persecución por equipos con Pedro Omar Caíno, Juan Carlos Aedo y Gustavo Cusich. En los Juegos Sudamericanos en La Paz 1978 obtiene la medalla de oro en la persecución por equipo. Luego medallista de plata en el kilómetro. Es una persona que con mucha experiencia fue, reitero, el más nombrado por todos los anteriores invitados del Pim Pum Pan. Para mí un verdadero privilegio compartir estos momentos con él y que todos ustedes puedan disfrutar de esta charla. Y al final nos muestra sus camisetas que guardó como recuerdo cuando fue líder en las más importantes pruebas ciclistas del continente y del mundo. Así que no te lo podés perder. Y estamos con Eduardo Trigini. Gracias Eduardo por aceptar nuestra invitación del Pim Pum Pan. Y vamos a ir directo al grano. ¿Algún lugar preferido de vacaciones? La Costa, Mar del Plata, Miramar, Mar del Sur, la Costa Uruguaya también, porque he estado y también me gusta la Costa. La Costa. ¿Algún balneario que te guste así que diga este como me copa más? No, no. No, porque me adapto a cualquiera. Obviamente uno quiere estar lo más cómodo posible, pero no porque haya gente o no, sino por el lugar, viste, que te brinde comodidad. Generalmente busco eso. Pero no, la Costa en sí. La Costa. Perfecto. Bueno, vamos a ir a otra pregunta. ¿Alguna cábala o amuleto? Generalmente cábalas tengo y tuve muchas. Y siempre las respeté en cada orden de mi vida. O sea, cuando era corredor una, cuando dejé de ser corredor pasé a ser técnico otra y cosas así. ¿Alguna que me nombres? Y generalmente siempre me calzaba el pie de la misma manera. Nunca aflojaba los cordones. O sea, desataba y nada más. Muchas veces alguna prenda o algún amuleto. Pero generalmente siempre. Siempre. Mirá. Viste como cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí, sí. No puedo hablar ni de colores ni de colores ni nada. Era lo que me pintaba en el momento. O sea, iba a la vuelta. Yo iba a la vuelta al Uruguay y cuando iba a disputar la prueba, digamos, o algo, siempre llevaba todas medias nuevas. Todos los días ponía un par nuevas. Y después, obviamente, las tiraba, ¿no? Ah, mirá. Había que ir a andar tras tuyo para ir juntar las medias. ¿Qué sabréis? Algunos. Bueno, generalmente, claro que las traía a casa, viste, con L. Pero no, generalmente las tiraba. No son cosas que de repente se regalan, viste. Sí, sí. Pero a algunos les gustaría decir, tengo la media de trillín. Los guantes, los guantes lo mismo. Sí, sí. En esa época teníamos algunos proveedores, particularmente yo. Entonces, siempre tenía la posibilidad, ¿no? Obviamente. Pero siempre dos o tres etapas y ya otra vez otros guantes. ¿Algún hobby, Eduardo? Era como cábala, ¿eh? Sí, sí. Cábala, cábala. Sí, sí, seguro. Para la suerte. Para la suerte. Sí, sí. ¿Algún hobby, Eduardo? Antes, que también ahora, pero no tanto, coleccionar un billete de cada país de los que recorrí. Mirá, ¿tenés muchos? He llegado a tener cuarenta y tantos. ¡Ah! ¿En cuántos países estuviste así que te acuerdes? Y en eso, más o menos. No, no, pero ¿en cuáles países que te acuerdes así? ¿Y que me acuerdo? Sí. Y bueno, Italia, Francia, España. Bueno, los lugares de acá, todos. Estuve, mi maestra, Australia, República Dominicana, estuve en Aruba, estuve en la isla del Caribe, estuve en Alemania, bueno, en varios, varios. Te cuento por qué, porque a medida que vos vas nombrando, yo voy poniendo la imagen del mapita de cada país que vos estuviste. Entonces, la gente, cuando vos decís, va viendo y se suma audiovisualmente a esto que vos decís. ¿Viste? Entonces, por eso yo les pregunto siempre, ¿qué país tuviste? Y ahí me dicen y los voy poniendo. ¡Tin, tin, tin! Cuba, Cuba, bueno, me van saliendo así, ¿viste? Sí, sí, sí. Chile, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, bueno, casi todos de acá. Colombia, me voy acordando así, ¿viste? Sí, sí, sí. Colombia, Venezuela, Venezuela. Sudamérica toda, digamos. Y la mayoría de estos países en más de una oportunidad. Claro, claro, claro. En Italia como cinco, y de ahí pivoteaba un poco, ¿viste? Y de España lo mismo, y de Venezuela lo mismo, o sea, en varias veces, varios países. Así, en Europa, entonces, también picoteaste casi todos los países. Y anduve bastante, sí, no recuerdo tantos ahora. Suiza. Mirá, una belleza. Me van saliendo así. Sí, sí, sí. Así que después, no sé, me voy acordando a medida que voy charlando, pero... ¿Qué preferís, mate o té? Mate. Materos o mate. Yo estoy con el mate acá, ¿viste? Como siempre. Mate y mate. Suena el... De la bombilla. Sí, 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 sí. Yo me agarraste distraído, porque si no lo hubiera preparado, ¿eh? Oh, pero si querés cortamos y prepará el mate. No, no, no. No pasa nada. No, no, ya está. Bueno. Ya está tranquilo. Vamos a pasar a otra. ¿Serie o programa de televisión favorito? Ciclismo. Mirás programas de ciclismo. Todo el día. Mirá. ¿Sabés lo que me encontré? Que tengo guardado mi archivo, que la voy a subir a ver si no entra con los problemas de... No. Hay un documental que es hecho por un danés que se llama The Hell of the North, el infierno del norte, del año 1976, cuando corre Freddy Martin, Eddie Merckx, Francesco Mozart, jovencísimo en ese momento. Exacto. Y lo tengo y está en inglés y tengo ganas de hacerlo con la traducción en español abajo o hablarlo yo. Está espectacular. Tengo historias. Tengo historias con Moser, con Innau. Mirá. Con... ¿Quién más? Saroni. Giuseppe Saroni. Con Argentin, con Basso, con Cipollini. Mirá. Con... Tengo. Mirá si tendrás para contar, eh. Sí. Qué bárbaro. Sí. Este... Con Merck. Mirá. Con Merck. ¿La cuento o no? Sí, contame, contame. ¿Cómo no voy a quedar? Esto era Colombia, torneo Caracol el año 82, se hacía cuatro provincias allá, de pista obviamente, y él iba a promocionar la bicicleta. Ah, la marca. En ese momento la marca de Merck. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vino una persecución que se hacía a dos mil metros y yo hice el récord de pista y tiré, en realidad, dos minutos dieciséis, que muy pocos los hacen hoy, con bicicleta solamente de pista, manubrio para abajo, sí, ruedas livianas, y él corrió, estaba en el centro pista y corrió, estaba viendo la llegada de mi serie y cuando terminó, que terminé, corrió a media pista para esperarme a que yo parara, viste que dame una vuelta además para aflojarlo, me vino a felicitar, se sacó fotos conmigo y hizo un comentario en la revista Mirbar del ciclismo de aquellos tiempos, que empezaran a mirar el ciclismo de este lado del mundo, o sea, no para Europa, sino para este lado, porque había corredores como fulano de tal, que hacían estos tiempos a nivel así y bueno. ¿Qué increíble? La verdad que, para sacarse el sombrero, que increíble, fíjense, señores YouTube videntes, la calidad de personas que tenemos acá a nivel de ciclismo internacional y es parte de la historia de los años 80, 90, 2000, el señor acá, Eduardo Trigini, presente, la verdad que para mí es increíble poder contar contigo, poder hablar contigo y hacerte estas preguntas que a mí me interesan y espero que a un montón de gente también le interese, porque como yo digo esto... Sí, vamos a encontrar algunas que no le dan ni cinco pelotas. Pero bueno, allá ellos, allá ellos, ¿viste? No nacimos, claro, no nacimos para agradarle a todo el mundo, ¿te imaginás? No, no, igual, que naveguen en el mar de la ignorancia, está todo bien. Y esas personas seguramente han pasado un semáforo rojo, han hecho cosas peores tal vez, ¿no? Sin embargo no las cuentan, pero como uno está expuesto... Sí, 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 ni qué hablar, ni qué hablar. Bueno, un libro favorito, Eduardo, ¿tenés alguno? De ciclismo. ¿Cuál sería? De ciclismo, ciclismo a fondo. ¿Ciclismo a fondo? Sí. Así se llama el libro. Sí, hace tiempo que salía. Ah, la revista, la revista de Ciclismo a fondo. Había un libro también, pero todo, no tengo uno particular, pero sale uno, he hecho cursos de técnico de ciclismo, clase A, y entonces me quedaron libros y estoy, no te digo, permanentemente leyendo, pero cuando aparece alguna persona que requiere de mis servicios y obviamente uno evalúa a dónde quiere o qué quiere hacer, uno tiene que recurrir a los libros para una ayuda a memoria. Sí, sí, sí. Para eso están, para eso hay alguien que supo algo más, y leo bastante. Qué bueno, qué bueno. Y el ciclismo todos los días, el ciclismo todos los días. Igual el ciclismo, como bien lo sabés, es algo muy evolutivo también, y si bien hay cosas enormes que están muy establecidas y que siempre van a ser iguales, hay otras cosas que se van agregando, y qué sé yo, así que está bueno estar actualizado también y todo, ¿no? Lo hago por eso, ¿viste? Lo hago por eso. Entonces, pero obviamente no se puede volver el ciclismo atrás, todo tiene una evolución y la, digamos, la franja de edad que nosotros tenemos, estamos en una meseta donde tenemos que o quedarnos o salir, y si nos quedamos nos pasan por arriba y eso que nos quedó a nosotros no sirve más. Entonces, tenemos que reconocer, por eso hay que estar actualizado con las medidas, con normas, con el ciclismo actual, porque no se pueden, o sea, vos tirás algo que hacíamos nosotros, suponete, estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de códigos, de cosas que se hacían en nuestra época, y hoy no se puede ni aplicar, hoy no se puede ni aplicar, pero ni como técnico la puede aplicar, ¿eh? Sí, 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 pero eran cosas que se hacían y en su momento daban su resultado. Daba su resultado, pero como cambió todo, entonces, ¿viste? Muchas cosas, muchos ejemplos, muchísimos. Sí, como por ejemplo, por decir algo, la medida de los cuadros. Antes, por ejemplo, se usaban los cuadros más grandes, 10 centímetros de caño de asiento, ponele, y eso es una cosa que varió, que ya está, o como antes los cuadros tenían una distancia muy larga de la rueda del caño donde va el asiento, y hoy por hoy están prácticamente adentro, y son cosas que... Bueno, no comparto, no comparto este criterio, sí, la idea, porque a partir, o sea, los cuadros de la época del 60, obviamente no son las del 70 y 80, pero a partir del 80, por tirar un número, a esta altura, se respetaron todas las normas siempre. Siempre. Sí, 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 sí. Entonces, la bicicleta tuvo a partir de ahí que tener un largo, un alto, sí, vos me dirás que viene tipo sloping, que viene el asiento para arriba, sí, son modelos, pero la estructura de la bicicleta y las medidas no han cambiado. No, no, seguro, a lo que yo me refiero es a la estética, de repente que vos ves una bicicleta antes, y que era así, o que el juego de dirección era rosca, y que, no sé, todas esas cosas que antes era impensable cambiar, porque el avance sin él y ese punto negro era como, era como el avance, y hoy por hoy es una cosa que ya está obsoleta, y que ven todo lo que viene, ¿no? No, no, tal cual, tal cual. No, no, en eso tenés completamente razón, yo hablaba de las dimensiones, de la estructura, las medidas para tal o cual cosa no han cambiado. Sí, 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 o sea, lo estábamos refiriendo de repente a cosas, aspectos distintos. Distintos, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a otra cosa, que capaz que me puede involucrar a mí. ¿Algún youtuber que sigas? ¿Algún youtuber, ahora? ¿Tiene que ser deportivo o algún youtuber que sigas? No, cualquiera, cualquiera. De cualquier ámbito, no sé. Muy pocos, muy pocos. Sigo mucho Alberto Contador, no sé si es youtuber, pero lo sigo. Si tiene las redes, así, algo. Sí, sí, está muy activo, ¿viste? Muy activo en todo orden. Vamos, le voy a pegar una miradita, porque no he visto nada, Alberto Contador. No, no, está activo permanentemente, te habla todos los días, y todos los días sale, me voy a hacer un paseíto y pone lo que va a consumir de proteína, de esto y aquello, y te sale a hacer en un día 300 kilómetros. ¡Buah! Una vez, sí, 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 sí. Sí, sí, muchísimo lo sigo. Bueno, de última me tenés acá, si querés seguirme, acá, el rodo. Vamos a empezar a leer. Y bueno, ahí ya está, ¿viste? Bueno, si me seguís también, otro honor, ¿eh? Es una pregunta capciosa, ¿viste? Porque siempre les digo, algún youtuber que sigas para que digan, sí, a vos te sigo, ¿viste? Entonces, ¡ah, dale, dale! En un momento seguía Jorge Bravo. Jorgito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que andaba metido, se quiso meter, algo por el estilo, a Fabián Aguilar también. Mirá. Hoy lo sigo mucho al Nacho. No sé si son youtubers. Sí, no, youtubers es la denominación del tipo que levanta videos a YouTube, como este caso, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. No quiere decir que están las redes. O sea, eso es otra cosa, sí. Claro, es otra cosa, pero yo lo sigo al que hace algo en el ciclismo. Está bueno, está bueno. Que me muestra algo, y que me muestra algo, lo sigo. Por eso digo, no sé si el youtuber o no, pero a mí me informa el Nacho, las carreras de circuito nocturnas, que corren 10 corredores, pero a mí me interesa igual, porque yo veo valores, veo damas hoy, que están muy activas, y Jorge hacía otro tipo de charlas, porque, bueno, nada, y lo sigo. Sí, sí, sí. Lo sigo, y hoy Cabeza Aguilar, que hace entrenamiento de ciclista, de atletas, también lo sigo, y en Brasil tengo un montón de esos que sigo también. Bien, 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 bien. Pero porque están metidos en el deporte y buscan algo, ¿viste? Entonces, nada. Claro, claro. Bueno, o sea, a ver, hay todo tipo de youtubers, como por ejemplo un Luisito Comunica, yo siempre lo menciono. El tipo este es un mexicano que tiene 38 millones de seguidores, ¿está? Sí. Y hace videos, no sé, le saca la comida de adentro de la boca a un cocodrilo, no sé, cosas raras así, ¿viste? Y la gente lo sigue y lo aplaude. Y es como ahora, medio como la onda, ¿viste? Entonces, a ver, ¿por qué se me ocurre a mí? Bueno, está Tati Maratea. Claro, está ese pibe también. Bueno, yo lo sigo también ahí, pero ¿sabés qué pasa? Sí. No me vende nada a mí. Claro, claro. Y él, esos youtubers, venden mucho. Las personas que yo te nombré son youtubers del ciclismo. Son otros pools, claro. Es otro pool, un pool distinto. ¿Comida favorita, Eduardo? Milanesa. Milanesa. Si es posible, con papas fritas. Mirá. Sí, hay huevo, no es, me gusta también. ¿Frito, duro, cómo te gusta? No, no, al horno. ¿Eh? Al horno. Esto. ¿Qué me preguntaste? El huevo frito. Ah, no, tanto la milanesa, abuelo. El huevo frito, pero viste que se hace sin aceite. Sí, sí, con el fritolín. Claro. Ahí va. Y la milanesa al horno. Sí, más sana, más sana. Si es de pollo, mejor, pero la milanesa. Y el asado, obviamente, bueno, ¿no? Y de pastas, ravioles. Mirá. De hecho, tengo preparado ahí para hacer una raviola daba. Bien. Mirá, nosotros tenemos acá el asador Jorge Rodríguez, que es el ingeniero de la empresa, que se manda unos asados el tipo, que ahora lo vamos a poner acá, después lo vas a ver cuando hagamos, o sea, cuando veas el video, lo vas a ver unos asados que se manda el tipo. Yo, Dios me libre. Bueno, siempre lo pongo por cábala. Viste como la cábala esa, el tipo está ahí, viste. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Cuando hay asado, lo llamamos a él, viste. Jorge, y ahí viene el gaucho. Sí, siempre hay uno. A mí me encanta hacer asado. Sí, 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 sí. Me están en ritmo. Si tenés alguna foto de asado, mandame que la ponemos para el final del video, o algún videíto, viste. Dale, 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 bien ahí. Te preparo. Y cómo no. Alguien a quien admires del ámbito general, digamos, no necesariamente del deporte, puede ser un prócer, puede ser un pensador, un escritor, un artista, lo que sea. Alguien que dice, ¿admirás a alguien? Fulano. Admiro a Messi. Messi, bien. De bueno, de repente, esto es como la pregunta anterior de los youtubers. Sí. No me gusta Messi como juega el fútbol. O sea, claro que es un fenómeno, yo no voy a decir la pólvora. Sí, sí. Pero me gusta por lo que es como persona, en el medio que se mueve, pero el tipo se mueve. Mirá. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Porque hay que llevar eso. Me gusta. Está complicado. Claro. Bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. Imagínate todos los malos momentos que vivimos nosotros hace poco tiempo. Sí. Bueno, entonces vos ves que de repente el ídolo, que la presión, por lo que sea, no se demuestra. No lo dejan demostrar tal cual es. Siempre hay una fachada atrás de uno. Bueno, el de Messi a mí no le encuentro la fachada. Va bien el pibe. Va bien, va bien. Lo veo muy natural. Lo veo muy natural. ¿Algún equipo de fútbol? Boca. Boca. Mirá, vamos arriba a Boca, ¿eh? Yo en Argentina soy de Boca y en Uruguay de Peñarol. Uy, iguales. Mirá, ¿viste? Sí, 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 sí. Me hice fan de Peñarol. Hasta en la tribuna de Peñarol estuve. ¿Algún grupo cantante favorito, Eduardo? Los Auténticos Decadentes. Los Auténticos Decadentes, mirá. Esos son como los que te gustan. Y cantantes pintos, Abel Pinto. Mirá, la primera vez que lo nombran. Lo vamos a poner también, salen las fotitos también. Ajá, bueno. ¿Cómo te iniciaste en el ciclismo? ¿Cómo arranca Trigini en esto? Trigini arranca porque mi papá tenía una bicicletería y se dedicaba a acompañar a corredores de la época como Ismael Morán, Gustavo Matos, Roberto Pítaro, Juan José Pítaro. Eran todos de la zona y vivían a media cuadra de casa. ¿De qué zona sos? ¿De qué zona sos? Perdón. ¿De qué parte de Buenos Aires sos? Ah, no había entendido. De Bellavista, Buenos Aires. De Bellavista, mirá. A 26 kilómetros de ruta por la capital, ¿no? Mirá. Así que él lo llevaba a las carreras y yo fui creciendo entre las ruedas de estos muchachos y demás y hasta que un día uno me armó una bicicleta y después ya empezamos y a partir de los nueve años no me despegué más. Tuve un impacto, obviamente, como viste, sos del colegio, pero siempre ligado hasta que en el año 75 despegué de una manera que, bueno, no volví más para... no volví más, dejé el colegio, dejé todo por la bicicleta. ¿Y te acordás de tu primera bici? Sí. ¿Cómo era? Era una bicicleta de caño, bueno, obviamente, de aquella época, estamos hablando en los años 65, 68, 70, de caño y rodado 24, que en esos entonces se corrían con esas medidas. Mirá, los niños, ¿no? Claro. Claro, de juveniles, de niños, de... Bueno, hoy se ha cambiado los nombres, pero... Sí, sí. ¿Y de qué color era? ¿Te acordás? Roja. Mirá, ¿viste cómo uno se acuerda de esas cosas increíbles? Sí. Y bueno, ahora vamos a... ¿Cuál sería el momento más feliz de tu carrera, Eduardo? Varios. ¿Tengo que decir uno? Lo como vos quieras, uno, dos, tres, cinco, tenemos toda la noche. Y, bueno, está bien, pero va a sonar pesado. Después lo recortás y al final no queda ninguno. No, no, pero si vos decís esto, va, yo no soy quien para sacar lo que vos. O sea, si vamos por etapas, primero haber salido campeón nacional en el año 75 con 17 años. Eso me catapultó a ir a un mundial y entrar entre los 12 mejores de la velocidad, la cual ganó Octavio Dazán en aquellos tiempos, en el año 75. Y después de ahí fueron una serie de sueños que se fueron realizando, como ganar la primera vez que le gané a Edo embalando, yo siendo chico. Chico me refiero con 18-20, ¿no? Sí, sí. O sea, una vez que pasé a la elite, haber ganado un campeonato argentino, haber ganado, después de eso, dejar la especialidad como el kilómetro y proponerme ganarle a quien era campeón en ese momento, Marcelo Alexander, prepararme y ganarle. Eso fue apoteorótico, haber ganado un campeonato argentino en San Juan, doble fórmula. En San Juan nada menos, contra todo lo que eso implica también. También trasladado a las vueltas, lo que fue ganar la Vuelta al Uruguay, lo que fue ganar Ruta América. Bueno, y después ganar los seis días con 10.000 personas el último día en el Una Park. Bueno, son cosas que van haciendo que sean muy felices, sueños logrados. Y por eso son varios, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Trasladado a la familia, te imaginas, haber tenido hijos y bueno, cada uno y demás, ¿no? Sinceramente, a ver, cuando yo escucho esto de parte de ustedes, estos grandes campeones, grandes hombres del ciclismo, realmente me siento muy chiquito, ¿no? Pero a su vez me siento tan feliz de poder escuchar que ustedes se abran y compartan estos sentimientos con uno, que a su vez es con todos los que están viendo el video, ¿entendés? O sea, para mí, lograr ser como este nexo entre ustedes y la gente, para mí es un verdadero privilegio, no me canso de decirlo, y se los tengo que decir prácticamente cada vez que hago un video, porque todos los nombres que he tenido en los videos han sido de las ligas mayores, por decir, vos sabés, con la gente que he hablado, con Jorge Bravo, con el Ale Carrusca, con el Negro Seijo, con Milton Guina, con José Asconi, y sigo nombrando así, el último fue Nacho Pedreira, y todos, 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 todos te nombraron, todos dijeron Trigini, siempre salió tu nombre, así que fíjate, fíjate cómo es esto, ¿no? Sí, bueno, hablaba de países, recorridos, viste, y bueno, en cada uno, nada, el otro día fue, este chico vivas a Italia, y fue a un lugar y me mandó una foto, dice, acá te tienen en un cuadro allá arriba, cuando hablas de argentino, estamos hablando de hace, del año 80, obviamente, hoy hablas de argentino, está Maxi Richesi, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero una foto mía esté colgada, y cuando lo nombró el pibe, dice, ¿y ese es argentino? Uh, ese, dice, ¿cómo embalaba en los años 30? No sé qué. Claro. Bueno, fíjate ayer nomás hablando con Miguel Díaz, con el cariño que te recuerda, la amistad que tiene contigo, ¿viste? Pero lo que pasa con Miguel es muy mentiroso, Miguel. Es como el bicho Chaffaroni. Hay que creerle la mitad, Miguel. No, no, mirá, lo que me pasó con Miguel, lo que me pasó con Miguel Díaz y el flaco Silva, fue una cosa que lo llevo muy grabado, yo hablo de ellos y me emociono de verdad, de verdad. Fueron, cuando yo llegué a Uruguay, fueron las personas que no me llevaron a su casa y no me abrieron las puertas, pero a cada uno le confié algo, algo. A Miguel le confié la bicicleta. Él no me conocía y yo le confié la bicicleta. Digo, Miguel, esta tenés que ir con vos y a dormir en la pieza. Y hasta el día de hoy no se lo olvida más. Claro, claro. Y yo sentí tanto respeto por eso, porque me cuidó tanto y entendió cómo era la vida de, vamos a llamarle profesional, en ese momento, que hoy son lo mismo, ¿eh? Sí, 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 obvio. Bueno, pero yo le marcaba una diferencia. En el medio que él se movía yo le marqué una diferencia. Y el flaco Silva lo he tenido en casa. Sentí tanto la muerte de él, de la salvajada que le hicieron y no me lo puse acá encima. El flaco Silva. Así es bueno. Un personaje de Uruguay terrible. Terrible. Tengo la mejor hoy con Miguel, la mejor. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Hablo muy seguido. Bueno, compartimos cosas y me dice, ¿qué pensás de esto? Y tal cosa. Y bueno, ¿viste? Me dice, sos vidente, ¿qué tenés? Y pasó tal cosa. Y bueno, pero qué sé yo. Pero bueno. Eduardo, ¿y un compañero de equipo? ¿Un compañero de equipo? Sí. Obviamente en la época que corría. Sí, sí. Como vos quieras. Es difícil la pregunta porque son como las carreras que me preguntaste. Muchos han pasado, claro. Y no tengo una mejor, pero... Claro. Y equipos tuve varios y en varios, en varios tuve buenos compañeros. No puedo nombrar un mejor, pero sí lo voy a nombrar. El Pedro Marcaíno fue mi hermano. Mirá. Nos conocíamos hasta en la mirada. Pero después, en otro momento, lo fue Moisés Carrizo. Mirá. Y hoy nos tratamos como hermanos. Lo mismo. También el colchón Frosasco. También el Patarichesi. Lo trajimos de Uruguay para correr al círculo. Y le brindamos todas las posibilidades. En algún momento fue Orlando. Etapas de la vida. Sí, sí, sí. Como compañero. Pero fue Orlando. Uno se desvivía tanto uno como otro, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se desvivía por el otro. Y no era problema de que yo era capitán y tenía que ganar porque los que estuvieron conmigo ganaron carreras impensadas también. Pero porque éramos un equipo, ¿no? Porque había que devolver favores. Claro, claro. Porque todos agarrábamos el mismo sobre, nos repartíamos la misma plata. Pero nosotros queríamos que el año siguiente o Peñarón nos contrataba o el círculo nos contratara o Olmo nos contrataba. Entonces, ¿viste? Tenías que tener amigos. Sí, sí. El caso de Aedo. El caso de Aedo. No fueron grandes amigos, pero fuimos muy amigos. O sea, luchamos codo a codo y hoy se merecen el respeto que nos brindamos cuando el lugar nos compremos. Son varios, ¿viste? Tengo una anécdota con el Miguel Margalef. Miguelito, sí, gran persona. Bueno. Bueno. Con Miguel Margalef tengo una anécdota terrible. Primer año que yo llego a Uruguay y yo no entendía nada. Fui con el círculo a trabajar para los capos del momento, que era Frosasco, Aedo, Roartes. No, Roartes no estaban. No, Roartes fuimos otro. Bueno, la verdad que no me acuerdo. Pero fuimos a correr y ya se corría para la América con el Macho Día y el Caleri. El Washington Día. Sí. Va a estar también, ¿eh? Me dijo que iba a estar. Sí. Bueno. Se va a acordar de esta anécdota que voy a contar. Entonces se arma un piquerío, salta el Miguel Margalef y lo salgo a correr yo. Y me acuerdo patente. Cuando lo engancho, él llevábamos 100 metros ya, mira para el costado y me planta lo freno. La revoltada que me pegué, me pelé hasta las pestañas y yo no entendía qué pasaba. Entonces me arreglan. Es una anécdota, no estoy hablando mal, era el psiquismo de ese momento. Entonces resulta que me cambian las ruedas, todo lo que había a esto y vengo entrando la caravana furioso y me espera a Edo en el fondo. Y lo encuentro porque me bajó a buscar ahí unos metros, digamos. Me ve pasar a fondo. ¿Dónde vas? Venía acá, qué sé yo. No, que hijo de buena madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me agarra el Macho Día y el Caleri de un lado y del otro. Y el Macho Día me pone la mano encima y me dice, ¿vas a algún lado, nene? Ah, mierda. Era grandote el tipo también. Te iba a decir, me día dos metros y yo unos cincuenta en la bicicleta, no sé si me entendé. Entonces lo miro, viene ahí del otro lado y dice, Macho, ¿todo bien? Sí, todo bien, Cuchetto, quédate tranquilo, no pasa nada. Bueno, la anécdota es que al poco tiempo fue mi mejor amigo, mi mejor compañero, el Miguel, y gracias a él, pude ganar la Vuelta del Uruguay. Mirá cómo son las cosas, ¿no? ¿Eh? Y estoy hablando del año, creo que fue el año ochenta y yo gané en el ochenta y tres. O sea, que al poco tiempo fuimos muy amigos, un respeto bárbaro y de ahí, o sea, no pasó a mayores, ya está, ¿eh? Ya está. Pero entendí enseguida cómo era el juego ahí en Uruguay, así que todo mi respeto, mi respeto a Miguel, mi respeto. Sí. ¿Sabés? Ni hablar. Era amigo con mi viejo Miguel también, tenía mucho trabajo y eso, sí, 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 sí. Bueno, vamos a ir ahora a un técnico que hayas tenido ahora. Obviamente vos me nombraron tu nombre varias veces como técnico, pero ahora así, como en un umbral, digamos, ¿a quién sería? ¿Un técnico mío? Sí. ¿Un técnico mío? Uno que te haya dirigido, sí. Roberto Contini. Roberto Contini. Contame un poco de Roberto. Uh, lejos el mejor, porque, a ver, técnico después uno va teniendo muchos. Sí, sí. ¿Cierto? Pasa como los compañeros, vos vas a un equipo y tenés un técnico. Vas rotando, claro, claro. Exactamente. En ese momento, yo estaba atravesando un momento duro de mi vida, en particular, y aparte estaba saliendo de lo que era juvenil, junior, y pasaba lo que era primera categoría. Entonces había un cambio terrible que tenía que, tenía que pasarlo. Y vino, me presentaron a esta persona, a Roberto Contini, y bueno, tampoco sabía lo que era un técnico, no sé si me entendés. Sí, 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 sí. Me dijeron, este te va a dirigir, y ¿qué me va a decir? Si yo tenía a mi papá y tenía a Pítaro, que siempre lo seguía ahí a ruedas, qué sé yo, bueno, pero este te va a dirigir. Y entonces él, tranquilamente, empezó a salir a pedalear conmigo, y empezamos, empezó a juntar gente para salir. Empezamos a hacer kilómetros, y hacemos kilómetros, y que corre a este camión, y que vamos para acá, y que vamos a esta carrera. Esta no, porque, y es muy larga, es muy corta, es de tierra o no, bueno. Y así fui creciendo, hasta que evidentemente me situé en un lugar que después despegué solo, pero producto de que había crecido tanto que enseguida me empezaron a llamar. Y al empezar a llamar, o mismo técnico de selección, como Antonio Alexandre, empezás a tener otro tipo de responsabilidad y aprender el mecanismo del ciclismo, y entonces te permite aún más crecer. Y ya después, o sea, pasás a no darle más bolillas, pero el respeto siempre estuvo, hasta hoy lo venero. Hasta hoy. ¿Un mecánico? ¿Un mecánico? Miguel Díaz. Vamos arriba, Miguelito. No, sin dudar. Bien, bien. Lo busqué para traerlo de todas maneras, ¿viste? Porque también pasa, tú tenés varios, pero varios ocasionales. Sí. Con Miguel estuve mucho tiempo. Miguel fue mi mecánico durante 10 años. Si sumamos aquella etapa que fui a correr Uruguay en la pre, y después lo tuve de mecánico en Peñarol, y después lo tuve cuando fui técnico de Peñarol. Claro, mucho tiempo. Fueron tres etapas donde las tres etapas las viví con él. Y en otros clubes también, que estuvimos, ¿no? Sí, sí, compartimos. Estuvimos. Y un amigo del ámbito general, o sea, no necesariamente del ciclismo, o sí. Tengo un amigo personal, pero no tiene nada que ver con el ciclismo. Sí, sí, no tiene nada que ver, sí. Del ciclismo tengo varios que nos hablamos permanentemente. No, no, pero cuando yo te digo un amigo, vos decís, pienso, este es mi amigo. Federico Hernán Somerva. Federico Hernán, un amigo personal viene a ser. Un amigo personal. Bueno, le mandamos un saludo, también, no sé si querés contar algo de él, o si no, no, es independiente, es nada más. No hace falta, no hace falta, porque si tengo que nombrar un amigo, te dije uno, si me pedís mil, te paso la lectura de los mil. Tenés un Word ahí, un Excel, ahí con todos los amigos, claro. Ahora, vos me pediste uno. Uno, uno, listo, 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 estamos. El segundo, el tercero y el cuarto están. Están ahí también, en el pelotón. Claro, claro, sí. Bueno, vuelta o rutas. ¿Estás hablando de Uruguay? Sí, sí. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta, claro? ¿Cuál? Sí, bueno. Bueno, las últimas no las he visto. Siento que ha notado que cambió mucho el ciclismo uruguayo. De 10 años para acá cambió muchísimo. Pero para atrás, que me perdonen. Todos lo dicen, igual. Todos lo dicen, igual. Bueno, que me perdonen. Pero, la vuelta al Uruguay es sin duda la que saca a la gente a la calle. Rutas de América sacaba mucho. Pero, era más, no sé cómo explicarte, más. La vuelta al Uruguay traía gente extranjera. Entonces, le daba otro, ¿viste? Otro golpe a la emotividad, a lo que uno prepara, ese tipo de cosas. Las dos carreras son iguales porque la dos es en Uruguay. Y ganar una, estás en un cuadro y ganás otra, estás en otro cuadro. Pero la vuelta tiene un escalón más arriba. Y tiene un plus porque viene de 1939, no te olvides. Comparativamente, si vas a comparar, la ruta es más importante. Porque la ruta la hace un club. Claro. Con un puñado de gentes. Que se rompen bastante para hacerlo también, pobre gente. ¿Cómo? Que se rompen bastante para hacer eso, porque es muy complicado. A esto voy. A esto voy. Entonces, eso es más importante. La vuelta al Uruguay se hace sola. Porque cuando vos hablas de la vuelta al Uruguay, la televisión se pelea, la radio se pelea, el municipio se pelea, el otro se pelea. ¿Te das cuenta? Y eso era del policial antes. Que la perdieron por mala gestión. Claro, creo que corrí la última, yo me parece, para el policial. O sea, corrí para el policial, la que gané, pero fue la última. ¿Qué fue con esas cosas que hicieron de la GACAM, me parece? ¿No era? ¿Te acordás que estaba la GACAM? No, no me acuerdo. Era como un genio de la lámpara que regalaba cosas, no sé qué, que lo ponían a la llegada. Eso creo que fue una de las últimas que organizó el policial. Y después, bueno, perdieron porque la agarró la federación después. Claro. Sí. Sí. Pero la vuelta, viste, tiene que tomar. Sí. Bueno, vamos a otra. Ahora ya más internacional, ¿no? O, a ver. ¿Tour de France, Giro de Italia o Vuelta de España? A mí me gusta el Giro. El Giro. ¿Y por qué? En orden, Giro, Tour y Vuelta de España. No sé. No sé. No sé. Voy a decirte por qué. No sé si es por corazón, si es por corazón, si es porque vos pones un canal italiano y te sentís identificado porque lo entendés y no pasa lo mismo con el francés. Claro. Y vos mirás un canal francés, porque por ahí no te lo pasa un argentino, como está hoy transmitiendo, suponete, y al francés lo mirás y tenés que apagarla la tele. Tenés que apagarla, ves la figurita nomás. El italiano te agrada, porque le casás la mitad de las palabras. Sí, pero viste, igual ahora ahí Spien transmite en español y... Por eso se paré, por eso se paré. Vos mirás un canal de hoy en italiano y en francés y el italiano vos lo entendés y lo podés ver. Si vos te ves la aventura de France y porque no hay un argentino que transmita, no ves nada. Ve la dama del pasaje, porque no entendés un poco. Hablando de eso, probablemente, porque estuve hablando con él, Víctor Hugo Peña va a ya estar para el Pim Pum Pum. Mirá que bien. Me dijo que tenemos que coordinarlo, así que fijate qué persona, ¿no? También. Ganador tres veces de la malla oro, digamos, del Tour de France, el Mayor Junot, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la carrera o las carreras más importantes en las que participaste? La que digas, esta es como la más... El Giro de Italia. El Giro de Italia. ¿Y qué fue para vos estar ahí entre esos... Es tocar el cielo con las manos. Me lo imagino. Porque conocí en ese momento, no se hacía diletante, se hacía el diletante y el profesionales. Sí. Y obviamente nosotros corrimos el diletante. ¿Y te acordás de un gran nombre que estuvo al lado tuyo, así, cuando ibas corriendo en el pelotón? Tengo una pequeña anécdota. Con el Giro de Italia que yo corrí en el año 80, lo corrí para... Sele San Marco, PMP, Fanini. Mirá. Yo entré en el 27 lugar de la clasificación general. Hice cuarto en una etapa. Y estuve líder de extranjeros. Y el último día se acerca el que venía líder, Giovanni Federigo. Fue el que ganó. Y habla con el técnico de nosotros que teníamos, que era la gente de Fanini. Y la orden era que teníamos que darle una ayuda en la última etapa al líder. Y las cosas que tiene la vida, quedamos parados, digamos, en la punta de la carrera. Yo con Giovanni Federigo. En los últimos kilómetros. Y corriendo a uno, a otro, al segundo, al tercero, al cuarto y en la rueda, en la rueda. Mira, pasamos la llegada. Pasamos la llegada. Se sacó la camiseta y me dio la camiseta con número y todo. Mirá. Calcificio Franco Bombana. Roja con una raya blanca. Hace poco me la puse, la subí, se la mostré. El hombre, porque vive ahí cerca de la San, se la mostré. Y se le caían los mocos. Qué emoción, vos. Qué lindo. Así como te cuento. Mirá si tendrás cosas para contar, Eduardo. Qué increíble. Sí. Fijate la riqueza de esta charla, ¿no? La voy a buscar. La voy a buscar y te la voy a... Ah, dale, dale, mandámela. Sí, 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 obviamente. La voy a... No te la voy a mandar, te voy a mandar a la foto. Sí, sí, está bien. Este... ¿Y cuál fue el momento más peligroso que pasaste en una carrera? Eh... No sé. Poner que diga, más, esto... Nada, que vos ves que capaz que te das el palo o que te caíste o que te pasó que temiste por tu integridad física. En algún momento. En algún momento, vuelta de Venezuela, que fuimos con Federico, que entró segundo. Sí. Que veníamos peleando la general. Creo que ganamos por equipo, si no me... Mal no recuerdo. No me acuerdo de eso. Sé que él entró segundo, lo ganamos en la última etapa, en una bonificada, el segundo de él. Mirá. En una bonificada con Federico Moreira, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Bueno, Federico nos palaba, ¿viste? Sí, no, seguro, si él era un pasista neto. Bueno, en un circuito de cuatro kilómetros, tipo mil, mil y mil, así, una cosa por el estilo. Le ganamos la bonificada a los locos que se querían morir y le metimos segundo a la punta. Pero bueno, esa no es la anécdota. La anécdota es que veníamos bajando. Escalera cerrada. Atrás mío venía todo Peñarol. Orlando, Piede. Bueno, Orlando no me acuerdo si estaba. Me parece que Pieda, Piede, Pieda. El finado, Gualdemar. Orlando estaban, parece. Y Federico. Todos a rueda mía. Y yo en el cierre de la escalera del equipo que había cerrado. Se me descompone la computadora y me tuve mejor idea que bajando pegarle al imán. ¡No! Que estaba agarrado en horquilla, viste. Sí, 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 era así. Con tal mala suerte que le pego, no, ya soy un vivo bárbaro, viste. Le pego y cuando le pego me metió la mano en los rayos. ¡Ah! ¡No! Pero con tanta suerte, con tanta suerte, que la mano me la llevó a la inversa. No sé si ves la seña vos. Sí, 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 la veo. La llevó así. Entonces, ¿qué pasa? No, quedó ahí y yo la pude sacar. Que si era de esta manera, me agarra el nudillo acá, ¿ves? Sí, olvídate. Te traba, mete mano para adentro, chau. Bueno, la espantada que hubo en el pelotón atrás. Impresionante. ¿A qué velocidad vendrían? Y veníamos a 60, bajando. La puteada que me llevé. No sabés. De todos los colores. ¿Qué momento? Vos sabés que no pude respirar, no sé. Me llevaron contra el borde, 4 o 5 kilómetros. No, no. Y de hecho, tengo una lesión en este dedo, que es producto de eso. Mirá. Me quedó un sobresalido ahí. Así que viste que había un momento peligroso que pasaste en la cama. No, no, olvidate. Bueno, pero... No, porque después no tuve, viste. He bajado, he hecho cosas, pero no estuve mucho... No me acuerdo de algo. Sí, sí, sí. Y quién fue tu principal oponente o rival? El que vos te acuerdes, este era el rival a vencer. Y bueno, pero pasa como en las carreras. Ya, varios, varios. Pero como vos decís, lo pongo ahí. Número uno. Este que más me la complicó. Y bueno, a Alexandre quise cortar la cabeza y era una obsesión que tenía. Y bueno, yo pude ganar. Cortar la cabeza significa, ¿no? Sí, sí, ganarle, ganarle. Después a Edo me tuvo de hijo durante un año y pico. Mirá. Hasta que le gané. Después Federico era, viste, hubo hablar de Federico y ganaba todo. Y fui a Uruguay y le gané. También, sí. Eso fue el 83, ¿no? No sé yo. Fui a la vuelta de San Juan. Y fui a la vuelta de San Juan. Y en la vuelta de San Juan, viste, todos decían el sanjuanino, fulano. Y le gané. Y hablamos una contrarreloja. Y era Frosasco, indalable. Y éramos compañeros. Y le gané. O sea, no porque gané. Estoy hablando de los rivales que yo tenía. Que eran difíciles y que los lograste. Y vos me preguntaste, nombrame, que vos les querías ganar. Bueno, a esos tipos, a esos personajes tipos, disculpen. Sí. A esos personajes, yo les quería ganar. Entonces, éste los nombro. Los tenías en la mira ahí. El objetivo. En cada uno. Uno en la pista. El otro en la crono. El otro en la ruta. El otro acá. El otro en balando. Y fueron momentos que yo quería hacerlos. Y a cada uno les llevó su hora. O mi hora. Bueno, y otra pregunta. Ahora nos vamos a otra parte. Más, si se quiere, la parte mecánica, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Campañolo, Shimano o SRAM? Campañolo. Campañolo. Lo tradicional. Uso Shimano, pero si pudiera cambiarlo todos los años. O sea, ¿no? Uno se entiende lo que digo. Una bicicleta, quiero Campañolo. Sí, sí, sí. O sea, es todo. Yo soy ochentoso y a mí también Campañolo es Campañolo. O sea. Antiguamente usé GPM, pero porque el patrocinante me pedía. Era lindo GPM también, ¿eh? Y livianito. Me gustaba. Venía como una. Bueno, la anécdota que tengo con Moser. Sí. Con Moser. Era que cuando fui a correr el Mundial del 85. Moser me armó la bicicleta con todo el material, el Shimano, el GPM. Que me hicieron ir a buscar porque me querían patrocinar. Y entonces Moser me dio el cuadro. Y el GPM me dijeron materiales. Un GPM blanco que había salido en ese momento. Terrible. Y todo con Moser. Hablando ahí. ¿Cuál fue tu chiva o tu bici favorita? La Pinarello. ¿Algún modelo? La Pinarello. Y después de la Pinarello, cuando Privitera empezó a hacer sus modelos bien competitivos, Privitera. Privitera fue el único especialista de cuadros que interpretó lo que yo quería como corredor. Yo los veía cuando venían a la vuelta de la juventud, que me tocaba correr al lado de ellos, de ustedes de la Argentina. Y veía a los Privitera y me los confundía con un Pinarello. Eran iguales. O sea, la CP esa que tenía la tapita de la vaina que iba al cañón del asiento, era igualito. Vos decías, ¡pá! Mirá esto. Sí. Y después, a nivel de ciclistas internacionales, te voy a tirar unos nombres y ahí vos me decís cuál es tu favorito. Y de repente, ¿por qué? Así brevemente, porque ya estamos medio, ya casi en el final. Fausto Coppi, Eddie Merckx, Bernani Noul, Miguel Indurain, Lance Armstrong, Greg Lemont, Chris Froome, Pantani, no sé. ¿Y qué? ¿Tengo que elegir uno? Sí, uno que diga, ah, este me gustaba más, o yo me reflejé en él, o no sé. Es que no los vi correr. Las leyendas de Coppi, ¿quién las sabe? Claro, claro. Y fue un ídolo, claro que fue un ídolo, pero vos me preguntás a mí, yo nunca lo vi, casi ni en foco. Sí, sí, sí. Me preguntás de Merckx, tampoco, pero sí participé de repente de sus últimas carreras, o estuve, no con él participando, me refiero que vi sus revistas, sus logros, a partir de ahí, bueno, todos los que me nombraste atrás. Estrón fue el más descoyante, con sus defectos y sus virtudes, pero también Indurain, bueno, un hombre de casi dos metros que subiera, que hiciera la crono, pero todos agarraron un ciclismo diferente en cada momento. A mí me parece que, no te podría decir uno, no sé, no me cae. Según la época también, por ejemplo, a mí Armstrong, yo para mí me considero hincha de Lance, así siempre lo he dicho, porque lo que hizo, el sacrificio que implicó de venir del cáncer y toda esa cosa, más allá de la parte negativa que se le puede haber implicado, que, bueno, el pelotón, digamos, como estaba también en esa época configurado, ¿qué vamos a decir, no? Este, pero bueno, para mí es él, por ejemplo, yo también veía un Bernard Hinole en la revista Mirror del Ciclismo, me encantaba ver las fotos de él, ¿viste? Si tengo que nombrar a uno de estos, de los que más me gusta, es Greg Lemons. Greg, Greg Lemons. ¿Por qué? Porque un poco lo comparo conmigo, porque no era un contralogista y sin embargo le ha salido, no era un, o sea, velocista no se puede hablar de eso, en esos lugares, porque, viste, llegaban solos y prácticamente nos embalaban, nos embalaban entre tortugas. Había que escalar, sí, nomás. Claro, claro, entonces, bueno, viste, pero Greg Lemons era el personaje, viste, atrevido, que cuando apareció, bueno, apareció y tal Pogachar, viste, hace dos años, cuando apareció, le dijimos, ¿este dónde salió? Y sin embargo todo el mundo, viste, quería, ¿y dónde salió este loco? Y ganó un Tour de Francia de loco, bueno, en ese mismo orden estaba Greg Lemons. Y bueno, por ahí, pero comparto lo que decís de Astro también, porque uno siguió y ganó uno, ganó dos, ganó tres, ganó cinco, y bueno, viste, qué sé yo, no sé. Aparte, son situaciones que están poco claras. Y son gente que también dominó el pelotón, eran como dueños del pelotón, o sea, eran... Nunca nos vamos a enterar de verdad cuál es lo que aconteció con Astro. Sí, yo hay cosas que de repente no las tengo claras, viste, pero no sé, porque, por ejemplo, esa cosa del tratamiento con el EPO y esas cosas, pero antiguamente era un tratamiento aceptado. Por ejemplo, en la época que lo ganó Induráin, nadie decía nada de eso. Hoy aparecen en el fútbol comentarios de que en el año 78 Argentina ganó el Mundial porque Perú lo fueron a apretar, los milicos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién lo dice eso? Sí, sí, hay mucho mito urbano en la vuelta, claro. Como ejemplo, lógico, como ejemplo. ¿Y qué ciclista de esa época puede ser creíble a acusaciones en contra de Lance Astro? Y sí, el resto, no como están. Que me lo nombren, que me lo nombren. Entonces, viste, no se puede, fue, a lo mejor el tipo tuvo que decir que sí para sacarse muchas cosas encima y fue otro negocio. ¿Cuál fue la presión que tuvo, claro, para llegar? A decir adelante, la periodista de esta, Oprah Winfrey. Estamos hablando de Estados Unidos. Se metió en la política, quiso ser presidente de Estados Unidos y por eso lo voltearon. Un montón de cosas. Y sí, como se llama Schwarzenegger, que salió. Lo bajaron por eso también. Y fue presidente de Donald Trump, hermano. Sí, olvidate. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, viste, va por ahí, qué sé yo. Pero bueno, como ciclista ya te lo nombré. Bueno, vamos a otra cosa, porque acá nos estamos metiendo terreno árbol, ¿no? Bueno, el mejor ciclista uruguayo o argentino de la historia. Argentino, yo te digo, si a mí me preguntan, salta tu nombre. Ah, sí, me preguntan, Trigini. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que vos pensás? Por eso acá está la tupín, pumpán. Repetime la pregunta. ¿Cuál es el mejor ciclista uruguayo y argentino de la historia? Indudablemente de Uruguay. Y hablando de épocas de las que viví, nadie puede negar lo que ha hecho Federico Moreira. Con equipo, sin equipo, solo, de la manera que quieras. Ganó lo que ganó, está instalado. Y para mí fue el mejor. Indudablemente. Para mí fue el mejor. Ahora, hay otros corredores. Milton Wina, ponele, fenómeno. Se los iba a nombrar, Gustavo Figueredo. Pero cada uno tiene lo suyo. Por su parte, Jorge, qué sé yo. Y un momento, y un momento. Pero en la historia, o sea, los títulos que tiene Milton Wina no los tiene nadie. ¿Pero por qué no es popular? Y porque, qué sé yo. De repente la prensa es la que lleva. Bueno. Bueno, entonces, vos me decís un corredor. Para mí, de los que yo tuve, es Moreira. Y con Wina yo no estuve. Pero Wina tiene una carpeta de triunfo a nivel internacional. A nivel internacional que nadie tuvo. Sacarse el sombrero. Chapo, como dicen. Por favor. Por favor. ¿Y sí? Ganaron la medalla panamericana en una ruta. Nazario también, Nacho Pedreira. Fíjate, otro. Pero sin ir más lejos Federico también. Ganó en la pista un lugar inédito. Y se cansó de sacar vueltas. Sí, sí. Entonces, pero para mí el ciclista es Federico Moreira. ¿Y el de Argentina? Y el mejor corredor en Argentina, Edgardo Simón. Edgardo Simón. Mirá. Sí. Edgardo Simón es algo parecido a lo de Milton Winnan. Ha ganado donde quiso. Y sin embargo, no es lo tan popular que merecería ser. Mirá. Sí. Vos preguntás qué corredor te gusta y todos tiran cualquier nombre y no te lo nombran a Simón. Mirá. Bueno, mirá Trigini lo que dice. Bárbaro. Ahí está. Escuchen, muchachos. Y aprendan. Claro. ¿Seguro? Sí, pero te vuelvo a repetir. Yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con la televisión prendida mirando ciclismo. Sí, 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 sí. Entonces, el currículum de Edgardo Simón lo tuve como corredor, como técnico. O sea, nada, se puede nombrar todas las carreras que tiene y no tuvo más por ser como es. Porque esa medalla olímpica. Porque esa medalla olímpica que ganó Argentina, una era de él y mucho tiempo antes. Bueno, ahora pasemos a otro país dentro del continente que es un país que ha marcado historia a nivel Tour de Francia, a nivel del ciclismo profesional europeo y que es Colombia. Entre los colombianos que vos has visto, ¿cuál es el mejor? Colombianos que yo he visto. Sí, sí, o sea, corriendo ahora, antes, no sé. ¿De antes Lucho Herrera? De antes Lucho Herrera. Lucho Herrera. De antes, de la camada que estamos hablando de Pantani, de Saroni, de esa época. Pude ver, pude palpar, pude asistir. Estuvimos codo a codo con Saroni y yo corría las carreras, viste, nada, allá de Italia. Sí, sí, obvio, obvio. Y Argentina lo mismo. Y, bueno, entonces los conozco a esos. Actuales. Nairo no me gusta, no me gusta, no me gustaba ni cuando ganaba. Porque, viste, su manera de ser, viste, no, qué sé yo, hay otros que llaman mucho más la atención. ¿Te das cuenta? Sí, sí, un perfil muy bajo. Para mí, modo de ver las cosas, es mejor corredor este pibe Superman López que Nairo Quintana. Y vos me decís, no, pero Nairo Quintana ganó y este no. Y, bueno, para mí es mejor corredor. Sí, 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 es tu manera de verlo, claro. Porque le veo otras atractivos, otras virtudes, otra manera de correr y, bueno, ¿te das cuenta? Y Nairo, bueno, en su momento largaba a todos, pero, viste, es un corredor que arranca y no sabés si va bien o va mal. No sé si, claro, viste, y qué sé yo. Medio inexpresivo, claro. Y, viste, qué sé yo, no sé. Pero, entre Superman, entre los tres que te voy a nombrar, Nairo, Rigo y Superman, me gusta mucho Superman, me gusta mucho Rigo y me gusta Nairo. Y Egan Bernal, ¿qué te parece? No me gusta. No te gusta. No, no va. No lo pongo en mi... No está en tu ranking, digamos. En mi ranking, en el podio, no lo tengo. Bien. No lo tengo. Bueno, y ahora vamos a otro. Y ganó, ¿no es cierto? Y ganó, y todo lo que vos me quieras decir. Sí, 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 pero bueno, si vos no lo ves, no lo ves. O sea, acá se trata de tu opinión. Exactamente. Sí. ¿Tu carrera más difícil? ¿Mi carrera más difícil? Sí, cuando vos pensás, pa, esta fue la más complicada que tuve. Por X motivo, por lo que sea. Ay, no sé. No sé. No hay una que diga, esta fue la más complicada. ¿Que gané la más complicada? No, que hayas ganado o perdido, que la sufriste o que te acordás, pa, esta carrera fue de terror, viste. No, no, no hay. Si no hay, no hay. No, no, no me viene a la memoria una, porque al final también son todas, ¿no? Sí, todas son difíciles, claro. Es como los amigos, son todas difíciles y todas fáciles, pero para que no me recuerde algo, cuál es la carrera que me costó más. Un día que quedaste pinchado, que quedaste tirado, que no pudiste agarrar con el pelotón o algún día que... Sí, bueno, pero de esas tuve varias, ¿sabés por qué? Sí. Tuve varias, y la mayoría de esas casi me bajo, ¿por qué? Y porque una cosa era cuando pinchaba Trigini y otra cosa cuando pinchaba otro. Claro, y salía. Se armaba el paterío, pinchó Trigini, como pinchó el Maya, dale. Pero un día iban a seis minutos y le seguían dando, y yo ya estaba arriba del auto, y le seguían dando porque, viste. Venía Trigini atrás. Pero, claro, se sacaban de encima un montón de cosas, estando en la punta o no estando en la punta. Claro. Y yo tenía que convivir con eso, y mis compañeros lo mismo. Y el peso del nombre a veces juega a favor y a veces juega en contra. Y bueno, viste, y bueno, entonces nada, por eso teníamos práctica de cambio de ruedas, de cambio de bicicleta, los mecánicos, y ahí entra Miguel Díaz. Claro. ¿Entendés? O sea, tipos que saben lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, nada. El flaco Silvio iba en la moto con Miguel Díaz y le decían, que te cuente Miguel, vaya mal pelado. Y uno le decía a otro, ¿estás seguro? Vos confiá. Le apretaba las piernas, como las hinchas, viste, en los caballos. Le apretaba las piernas y salía porque, y allá venía yo. Así, ¿eh? Literal. Se entendía. Pero porque el tipo leían, leían el mismo libro conmigo todas las noches. Claro. Mirá que increíble, ¿no? Así como te cuento. Entonces eso te hace ganar carrera y no te hace tener tantos malos resultados de ese tipo. Y hablando de mecánico así, ¿cuál fue el peor problema mecánico que tuviste en tu carrera? El peor problema mecánico que tuve en mi carrera fue un campeonato argentino que entré tercero, que ganó Colchón Frosasco y me ganó embalando a Edo. Y yo había limpiado la bicicleta en la semana, 180 kilómetros, veníamos del año 80. Habíamos ganado la Vuelta de Uruguay con Ruarte y a las 10 días era el campeonato argentino. Limpié la bicicleta, le saqué los platos, todo, como se hace un servicio mecánico, pero lo hacía yo. Y le dejé los tornillos los presentados ajustados con la mano. Ah, y te olvidaste de pegarle el ajuste final. Me olvidé de apretarle el ajuste. Y cuando pasaron los kilómetros, empecé a dar pedal, no escuchaba ruidos, pero empecé a dar pedal y se me trababa. Y me paraba en los pedales y no me podía parar en los pedales, porque se me trababa y no encontraba el defecto. El tornillo pegaba contra la vaina. Claro. Se enganchaba en la vaina de abajo. Claro. Y claro, cuando se acomodaba o los platos se desplazaban. Seguía. Y bueno, no te digo con esto que perdí, pero fue fe. Te la complicó. Tal vez podía haber tenido... O sea, en vez de sacarme dos bicicletas como esa, como hubiese sacado media. Sí, sí, o capaz que ganabas, que sabés, viste. No, no, no. Sí, sí, sí. Todo puede ser. Bueno, y ahora, ¿cuándo es el momento que decidiste que tenías que dejar de competir a nivel profesional? Año 92, vuelta al Uruguay, primera etapa. Corría para Peñarol. Sí. Tuvimos problemas con el equipo. Situaciones de todos, cada uno personal. Sí. Hubo una situación desagradable para todos y decidí retirarme. Hasta acá llegué, dije. Sí. No quiero involucrar a personas que hoy no están y que no tienen nada que ver. O sea, que tienen mucho que ver, pero que no están y ni tampoco compañeros. Sí, sí, no viene el caso, claro. Bueno, una situación desagradable en la cual me involucraron y tenía muy poco que ver. Y decidí irme y me vine a casa. Al otro día que llegué, agarré a mi hija, que en ese momento tenía, creo que seis años, una cosita así. ¿Vos querés que papi corra en bicicleta? Y yo, no, no quiero que corra más. Por una situación desagradable que también tuvimos en una carrera, se caen todos y la dejaron allá de arriba un auto. Entonces quedó traumada y hasta que no la tuve en brazos, viste, le di a por mí. Entonces creé que corra y ahí, ese mismo día, puse todo en una valija, se la saqué a la puerta que estaba teniendo un pequeño negocio y vendí todo. Mirá. Y así fue como terminó la carrera profesional tuya. Ni más ni menos, vinieron a buscarme de todos lados, preguntaron. ¿Y sí? Nada, no hubo más ciclismo. Mi hija fue el motivo principal por la cual lo otro tenía solución, porque lo otro si no era Peñarol era otro equipo. Sí, sí, obvio, obvio. Hasta ahí llegó tu cabeza para decir esto hasta acá. Con 32 años. Eras un pibe todavía, claro. Con 32 años. Hoy están corriendo con 40. Y como corríamos Peñarol, hubiese corrido 5 años más, 6. Y fijate el Jorge nomás, fijate la edad del año, 54. Y Jorge corrió conmigo, después lo tuve de técnico. Mirá, fijate. Como compañero, después lo tuve de técnico. O sea, yo fui técnico de él. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo es el ciclismo actual en comparación al de tus inicios? ¿Estás hablando del ciclismo actual general? Sí, general, general. Sí, sí, sí. Y ha tenido una evolución que, lo hablamos en los primeros momentos de la historia, ha tenido una evolución en la cual nosotros no participamos. Y si no estás actualizado, no podés, viste, bueno, nada, no podés ni presentarte a ningún lugar. Si no estás al tanto, bueno, le pasó a ustedes con las delegaciones que sacaron ahora hace poco, ¿no? Tienen todos los logros personales, pero a nivel nación, a nivel nada, estamos atrasados. Argentina no tanto, pero pasamos también las nuestras. Se llevan mucha plata y resulta que sin resultados y, bueno, se pierde después el ciclista, que le sacan la beca, le saca esto, le saca el otro, resulta que tiene por otro lado, pero... Sí, acá en Argentina no está tan fácil, o sea, sí, sí. A nivel mundial de todos, digamos, hay una ayuda muy grande. Hoy los chicos pueden ir a correr a Europa sin tener necesidad de nada, porque le brindan posibilidades cualquiera, lo cual está bueno. Hay mucha amistad, reglamentariamente están cambiando permanentemente para mejor, porque si no los pisa la evolución, los materiales, los tubos, los relojes, los garmin, todas esas cosas, los pisa a uno. Entonces, tiene que estar en el tema. Los reglamentos para el Tour, Pro Tour, continentales y todas estas cosas. Argentina no tiene ciclismo infantil juveniles y tiene cinco carreras para hacer a nivel internacional. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿no? Y yo pregunto, viene todo equipo europeo, se gastan, no sé, pero ponele 5 millones, 6 o 10 millones de dólares por cada prueba. Y en un campeonato argentino tuvimos 80 corredores juveniles. Claro. Y la gente no mira eso. Aplaude lo otro. Y en lo otro, los argentinos no podemos participar. ¿Estamos? Porque son todo equipo, si no es con la selección, son con el equipo continental. El equipo continental tiene San Juan nada más. Y no hay más. ¿Sí? Entonces no podemos participar. ¿Para qué hacen ese tipo de carrera? O la hagan diferente. Pero forma parte de los reglamentos. ¿Sí? ¿Sí? Forma parte de los reglamentos. Entonces, en un tiempo Uruguay, cuando nosotros estábamos, los clubes no permitían que los corredores fueran a la selección. Un atraso. Una cosa que nunca entendí. Que si querían que vayan a la selección, le tenían que pagar el sueldo. Un atraso de la cabeza total. Claro, claro. Bueno, y así, con esas mentalidades, han logrado destruir capaz generaciones de ciclistas. Cuando Federico, con las ideas que tenía, que eran todas renovadoras, casi actuales en ese momento, agarró a la federación, le digo, Federico, tenés que dedicarte a la selección. Sí, sí, salimos de unos problemitas que yo, tenés que dedicarte a la selección. La selección te da vida, la selección te da medalla, te da esto. Los clubes no lo dejaron, porque seguían con ese problema encima, que cambiaron, ustedes saben, los problemas de política que tuvieron. Entonces, muy pocos clubes apoyaban esta situación. Entonces, pasó sin pena ni gloria. Pero era el momento del despegue, de cambiar las reglas, que se las pido hoy al Uruguay que las cambie. Claro, tomen nota. Que los clubes apoyen y forjen para que sus corredores vayan a la selección. De la única manera que se conozca el ciclismo uruguayo, que se enderece el ciclismo uruguayo, que tenga expansión del ciclismo uruguayo, que lo inviten a correr la UCI del centro de alto rendimiento, que lleve a corredores, que lleve corredores o corredoras uruguayas, que todas esas cosas. Porque eso mismo, de llevar a una selección y que se rocen a nivel internacional, traslada al pelotón donde los tipos corren, indirecta o indirectamente. Entonces, eso hace que evolucione. He escuchado veces que no querían ir al Tour de San Juan. Sí, ¿y por qué? Porque los corredores, o los clubes, o lo esto, lo otro, no. Y el Tour de San Juan, lo que te da en este caso de selección, y hablando de Uruguay, es que alguien de los equipos de traje te pueda ver y te pueda chupar. Claro, te llaman, te llevan y dale. Es una vidriera. Ahora, si van y le ponen la camiseta a seis muchachos que no están ni entrenados, estoy hablando como ejemplo, ¿no? Sí, van a sufrir atrás de la cola del pelotón, claro. No, claro, no porque haya pasado, te das cuenta lo que te hicieron. No, es vidriera, entonces no deja de ser atractivo. Claro, la vidriera es cuando el tipo golpea ahí adelante. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve negar a un corredor a que vaya por la selección si vos como club no lo podés brindar que vaya? Porque no te permiten a vos entrar. Mirá, un ejemplo como el que me estás dando, tal cual, tal cual, es, ¿te acordás el Tour de San Luis? Cuando Gaviria le ganó a Caben Dijembalando. Sí. ¿Con qué estaba? ¿Con la camiseta de la selección de Colombia? Y después, ¿quién se lo llevó? Europa. Sí. ¿Viste? O sea, es esto que me estás diciendo. Claro. Bueno, lo mismo pasó con Nico Tivani, también, y con varios más. Y con varios más. Díaz, Daniel Díaz, lo mismo. Sí, 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 seguro. Lo mismo. Lo mismo pasa. Entonces, si vos como club lo querés tener para vos y no le brindas la posibilidad que se muestre, se atrasa el ciclín. Claro. Se atrasa. Aparte, qué lindo para el club decir, ese tipo está corriendo en Europa, salió de la cantera mía. ¿Entendés? Todo gobierno tiene una parte política deportiva. Pero si tu deporte no tiene política deportiva, no conseguís apoyo. No hay manera, claro. Entonces, hoy tuvieron dos medallas en el campeonato panamericano. Y nadie sabe. Chau. Nadie sabe. Bueno, pero cambió. Pero a lo que voy yo, por ejemplo, la prensa. La prensa, ¿qué hace? Fútbol, 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 fútbol. Está bien, pero casualmente. Y nosotros nada. Sin clima. Porque es poco lo que se hace y lo toman como de casualidad. Claro. Si hay alguno que a uno le gusta, se mete y pone algo, pero listo. Ellos no están enterados del sacrificio que hizo esta chica granizada y sacrificio que hizo el otro chico para sacar una medalla. No lo conocen. No, seguro. Lo conocés vos o quien le puso un manguito para que fueran al campeonato y no pasaran miseria y todos los que pasó para que estuvieran en ese estado. Pero el estado mismo, el país mismo, no está enterado de esto. Claro, ni sabe. Entonces, vos hoy le brindás estas dos medallas y seguramente el año que viene, cuando haya un torneo, le van a dar un poco de evolución. Y va a tener un poco de currículum para mostrar, ¿entendés? Sí, nada, acá está. Bueno, y vos, ¿a qué te dedicás en la actualidad, Eduardo? Y yo paso entrenando y dando consejos a ciclistas, no reducido, sino que primero veo la condición de cómo se puede dar para yo tener contacto con ellos, entonces a partir de ahí podemos planear algo. Claro, claro. Bueno, si hay alguien interesado, que se ponga en contacto contigo. Porque en pista, porque en pista, ¿viste? Tengo más posibilidades de estar en contacto, porque están en el centro pista, mirás, chequeás, tengo un tiempo en la ruta, ¿viste? Tenés que acompañarlo y muchas veces no se puede. Pero sí, hago esas cosas y pedaleo y ahora armé un proyecto muy grande, que es hacer mil kilómetros en bicicleta hasta de Buenos Aires a Itatí Corrientes. Y con la particularidad que nos rodeamos de gente muy importante, antigua y actual, corredores todos renombre, y llevamos donaciones a Corrientes que estuvo afectada por unos incendios muy grandes. Y entonces, eso. Después también si tenés alguna caja de ahorro o algo para poner para... No, no, porque plata no llevo. ¿Sí? O sea, llevan cosas. No llevo, plata no llevo. Por si alguien quiere colaborar con algo, ¿cómo se puede comunicar contigo para eso? Bueno, ahí están las redes. Las redes Malvinas-Itatí es el Instagram. Y si no, por el mío. Yo estoy tirando información permanentemente al Instagram todos los días, porque hay sorteos con cosas que me donó la gente. Qué bueno, qué bueno. Y al que dona, le entrego un número que le sirve para todos los concursos que hay. Ayer, hoy a la mañana, entreguí un par de zapatillas. Mirá. Marca Salomon. Una de las mejores que hay. Sí, sí, sí. Me gusta. Y el próximo sorteo, en octubre, antes de irnos, una bicicleta todoterreno, 24 campeones. Muy bien. Bueno, vamos arriba con eso entonces, ¿eh? Muy bien, muy bien. Escuchame, Eduardo, te voy a hacer... Bueno, esto es lo último, ya terminamos. Bueno, pero tengo a este hombre, este señor, el bicho Chafaroni, que dice que te conoce y me manda un video que te dice algo. No sé si lo querés escuchar, a ver lo que dice este señor. Bueno, dale, a ver. A ver. Dale, a ver. El bicho Chafaroni, para Trigini. A ver qué es lo que dice el bicho Chafaroni. A mí me da vergüenza. Quiero mandar un saludo a Eduardo Trigini, que se tiene que acordar de mí, en el año 83, cuando ganó la Vuelta Silvista al Uruguay. Él venía bastante fuerte, llegando hacia Montevideo. Y yo perdí una caramañola. Y yo agarré y le dije, no te preocupes, Eduardo, que voy a buscarla. Y fui a buscarla y se la llevé, y llegó fresquito y bien hidratado, en la Vuelta del 1983. Un abrazo grande, Eduardo, y sé que siempre te debes acordar de mí. El bicho Chafaroni. ¿Cómo no voy a acordar? Sí, sí. Es de la caramañola que se me cayó y me la trajo. ¿Cómo no me voy a acordar? Mirá, así que es cierto lo del bicho. Yo no le creo nada a lo que me dice el tipo. Siempre he tenido alguno, ¿viste? Sí, un personaje tremendo. ¿Viste que a Milton Winans le gritó allá en Sidney? A Conelli le decía una coronita, le decía que cambie a usar. Después a Nazario le dijo en el Panamericano cómo hacer para ganar el Panamericano. Tirate por acá, por el medio. Y dice que embalaban en los discos de Seda al Paso, ¿viste? Hacía embalaje ahí. Estuvo en todas las temporadas, estuvo. Sí, 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 siempre. Me dio una caramañola a mí, a Winans le gritó en Sidney, al Nacho también, imagínate. Pasó por todos lados. Sí, a Jorge Bravo también, no sé qué fue que le dijo. Sí, 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 a Miguel. Miguel aprendió mecánica también, porque tiene un taller ahora el bicho. Y tiene la 16, la 15 ahí colgada. A Miguel también, mirá. No, no, él dice que aprendió con Miguel, no es tan atrevido. No, 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 no. Es discípulo, es discípulo. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias por el buen humor, gracias por esta charla tan amena que hemos podido tener. Y bueno, un grande como sos. Gracias, no sé si querés mandar un saludo a alguien, aprovechar, capaz que nos ven como tres o cuatro este video, no sé, pero bueno. A todos, a todos, obviamente Uruguay, que ha sido mi carrera deportiva, un lugar donde me hubiese gustado quedarme. Obviamente otro, San Juan, son lugares que viste, vos decís, ¿dónde te hubiese gustado estar? Bueno, en Italia no pude, me hubiese gustado, no pude. En Uruguay me hubiese gustado y pude. Y en San Juan lo mismo, pero elegí quedarme acá, en mi terreno. Y bueno, desde ahí y desde acá, agradecer a toda la gente que a lo largo de mi carrera deportiva siempre tuvo palabra de aliento. Y bueno, si me equivoqué, les pido disculpas. Si no me equivoqué, les agradezco su participación y a vos por esta nota, por este recuerdo, por este lindo momento que me hiciste pasar. Gracias, gracias. Para mí un placer también, de corazón. Que todos sepan que siempre lo que hice fue por amor, por el bien y los colores de la camiseta y demás. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá y hasta el próximo video. No se olviden de compartir, suscribirse, suscribirse que es muy importante. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Este, quiero contar una anécdota también de Eduardo Tricini. Este, en el año 84, este, ganó los seis días en bicicleta. Para más, para más, que te voy a mostrar la historia. Como verán aquí en la foto, que aparece en la flechita allá, este, ahí estoy yo que también la competí, este, en el año 84. Este, seis días. Seis días bastante complicados, en mi caso, ¿no? La supo ganar este Eduardo, este, pero para mí fue complicado porque fueron seis días sin comer, estuve, estuve sin dormir seis días pedaleando, este, y sin poder ir al baño, seis días de corrido en bicicleta. Este, bueno, este, pues vamos lo que es, el premio Eduardo Tricini, el que aguanta. O sea, yo me bajé a la media hora, andaba con descompostura, pero hay que aguantar, ¿eh? Y bueno, saludo Eduardo, este, un anécdota más, de El Vito de Chafalot.